Bien, ahí tenemos el círculo cromático. Ese lo explica claramente en el video que yo les envié. Pues ahorita, pues lamentablemente, nos toca trabajarlo con color, porque pues nos queda difícil ahorita conseguir un vinilo, porque papelerías y todo está cerrado, aunque sé que por ahí Chocolita está haciendo servicios domicilio. Ah, Chocolita. Sí, Chocolita está haciendo servicios domicilio. No, pues ahorita yo les, si gustan, ahorita yo les comparto una fotito por la plataforma del teléfono. Ayer compré unas cosas ahí, porque las necesitaba, y se los llevan a uno hasta la casa. Entonces, pero por el momento lo vamos a trabajar con color. Esto se hace con la guía que yo les envié. Si usted no tiene impresora, pues usted trata de hacerlo en una hoja bien presentadita, sentadita, con buenos colores, bonito, hacerlo con paciencia. Ahorita acabé de enviarles por medio de mensaje a ese, muy bien, dan a ese. Yo les envié a ustedes las fechas de las evidencias, porque estaban un poco confundidos con la situación de que si tenían que enviarlo directamente hoy, no. Yo lo recibo el otro miércoles, o sea que tienen bastante plazo para hacerlo, o sea que lo van a hacer bien bonito. Esta grabación, pues como no están la mayoría, hay apenas 15 participantes, pues voy a tratar de subirlas y también les voy a compartir el link por la plataforma para que ustedes puedan ver si les queda alguna duda o algo. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Alguno? No, señora. Ok. Yo, profe. Dana, cuéntame. Profe, de acuerdo a lo del círculo cromático, ¿qué es el blanco y el negro? No, ellos son colores neutros. El negro y el blanco son neutros, no están en el círculo cromático. Ah, bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. ¿Tienen algún inconveniente para hacer el círculo? No tienen el material o todo bien. ¿Con todo bien? ¿En las otras clases se han conectado los 30 o siempre han sido los 15? No, profe, han sido como 20 y algo. ¿20 y algo? Aproximadamente. Aproximadamente. Bueno, de todos modos, pues, yo no creo que necesitemos estar más conectados porque la verdad, la información que les iba a dar era esta, quería verlos. De verdad que aquí están los cumplidos, los que siempre tratamos de entregar las cosas lo mejor posible. No perderse, por favor, de verdad, no se pierdan. Aquí está como que entrando otro compañero. Ojo, eso está intentando pasar en la cámara. Yo les voy a mandar un reglamento que es muy importante. Siempre mostrar el rostro. No les dé miedo porque les va a dar pena mostrar su rostro en la cámara si yo se los veía todos los días en clase. ¿Por qué se les va a dar pena ahorita mostrarlo? Y ser muy respetuosos en las clases. Yo sé que ustedes son así, son muy juiciosos. Entonces, eso. Así que Juan Diego está ya arreglando la cámara para poder salir. Bien chusco que está. A todos les tocó estilo militar. Cortarse en el cabello. Que no hay barberías. Eso, muy viejo. Juiciosos estar. Ahorita que ya están despiertos, pues, inmediatamente, pues, hacer su ría y tenerla ahí para poderla subirse al otro mierda. Y aprovechar para las demás materias. Hoy tienes también evidencia de música. ¿Tienen clase virtual con el profe de música o él solamente les envió actividad? No, sí, profe. Él solamente envió actividad. Ah, ok. De pronto. Y me va como para ensayar. Ok. Yo creo que ensayar unas tres canciones en siete días, creo. Ah, bueno. Yo creo que las veo. De evidencia. Oh, bueno. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, escriben por la plataforma. Yo les, con mucho gusto, les colaboro. Ya sea de mi materia o la materia que necesiten. Si, de pronto, algún profe no les ha contestado algo, con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Necesitan algo más o así está claro? Por aquí yo tenía. No, profe, así está claro. Ok, perfecto. Les voy a, espérame un momento que les iba a compartir los temas. Ahorita, les voy a enviar por la plataforma los temas que se van a trabajar durante el periodo. Para que, si ustedes pueden, si ustedes pueden y tienen la facilidad de imprimir la hojita, la han hecho en su carpeta. Si no, pues los copian y los tienen ahí para que. Le hacen un letrerito bien bonito a sus carpetas, segundo periodo, para que ustedes sientan que en realidad están trabajando. Ser muy responsables con sus cosas. No esperen que la mamá y el papá les esté buscando y recordando. Ustedes ya están grandes y no necesitan tener el policía atrás para trabajar. Si a ustedes se les olvida algo, no es culpa del papá, es culpa de ustedes. Así que, ojo que ya están grandes. A ver, les voy a compartir esta. Esta pantalla que se está cargando. Se quedó cargando. Ahí le pueden lanzar. Profe. Sí, señor. Profe, esto toca hacer eso, es que yo llegué tarde y no alcancé a recibir ninguna indicación. No, tranquila. Ese es el círculo cromático que deben hacer. En la plataforma usted encuentra la guía. Y también encuentra el video donde le explica claramente los colores. Ustedes, como están ahí, hasta le pueden tomar un pantallazo o lo buscan por internet también. Desaparece. Bueno, ahí ya les voy a compartir esto. Ya pueden ver aquí los temas. Sí, sí, señora. Si nos damos cuenta que el tema que vamos a trabajar dice círculo cromático. Entonces, ahí está. Si quieren copiarlos. ¿Profe? ¿Profe? Esto, si es posible hacer hoy el círculo cromático, ¿se lo podemos enviar hoy? Pues, la verdad, no está habilitado para hoy. Yo lo voy a habilitar, es para el otro miércoles. Porque es que no lo puedo habilitar de hoy al otro miércoles porque le quito espacio a los demás profes. Voy a mirar si lo puedo habilitar hoy y el otro miércoles. Y si lo tienen, pues entonces lo envían. ¿Esa imágenes se las envían por plataforma? ¿El de los temas? Sí, señora. También se los voy a enviar. ¿Y en el círculo cromático? El círculo cromático lo ven en el video que tienen adjunto ahí. En el formato. ¿Tú lo están viendo? Bien. Después del círculo cromático, la otra semana sería el puntillismo con colores primarios. Luego vienen los secundarios, terciarios, los colores fríos y los cálidos. Tenemos que también en el video nos lo explican claramente cuáles son los fríos, cuáles son los cálidos, ¿cierto? Luego viene el arte antiguo y técnicas de color. Pues esperar a ver hasta qué tema alcanzaríamos a ver en forma virtual. Y si nos toca verlo todo porque uno no sabe cómo pasa esta situación o cómo continúe. No, 700 y no, 600. 600. Vamos a apagarle los audios. Están un poco bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta que necesiten saber aparte de los temas? Yo creo que el otro miércoles no les voy a poner videoconferencia. No empecemos a rayar la página, por favor. No les voy a poner videoconferencia, sino que les mando la actividad. Y como tienen que subir la evidencia, pues ahí sé que ustedes van a subirlo. O sea, que el otro miércoles no tienen que madrugar conmigo. Que paran un poquito más tarde. De pronto tengan... Uy, sí, profe. De pronto tengan conferencia con mi profe de música para la otra... Pero mañana tenemos clase de estadística a las 6 y 10. Ah, perfecto. Esto es con madrugar. O sea, acabaron las vacaciones mis niñas. No veo tampoco a Nicolás, no veo... Ellos por levantarse tarde, o sea, siguieron durmiendo. No veo a Nicolás. Yo ni sabía de la clase. ¿Cómo que no? Ahí en la agenda escolar del día miércoles aparecía. Sí, pero Josué fue el que me dijo a mí. Ahí está, muchachos. Sarita Rojo no tiene cámara. Quisiera tomarles una foto. A ver si aparecen los que están sin la cámara. Si se pueden mostrar. Eso. No les dé pena si esos son ustedes. Aquí Juan Diego la apagó ahora. Sarita Rojo dice Paula Romero, Sebastián Bustos, Ashley. Si puedes mostrar la cámara para tomarles una foto. Eso, ya se están cuadrando ahí. Aquí hay uno que... No van a salir en la foto. Ah, bueno. Eso, Sebas, muy bien. Ay, que les da pena porque está temprano. Ay, eso es. Bueno, pero no importa. No importa, no importa. Lo importante es que están aquí presentes. Están atentos. Paulita. Bien, nos falta Sarita Rojo y Ashley. Están en maquillaje. A ver, ¿será que sí van a salir? Pero, Sebas, no te tapes la cara, Sebas. Bien, voy a tomarles un pantallazo. Vamos a ver si Sarita... Y Ashley dice... Eso, ya está saliendo Sarita, pero a ver, le da pena. Pero... No les debe dar pena. Siempre tienen que tener un lugar iluminado. Que el profe los pueda ver. Porque eso es importante. La actitud de ustedes en la clase. Que no se pierda la importancia y el interés en la clase. Sea la clase que sea. Yo sé que de pronto... Ay, como yo siempre les digo en clase. No es que hay porque es artística. Entonces vamos a tomar el pelo y... Eso no pasa nada. No, mire que tiene peso la clase. ¿Listo? Ahí, Sarita. Bueno, por allá sale de color negro. Vamos a sonreír. ¿Sonrían? Bien. Perfecto. Bueno, Ashley no salió. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Ahora sí va a salir. No, profe. Esa salió. No. 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 Juan Diego está jugando con la cámara. Bien, chicos. Entonces, no siendo mal, de verdad que Dios los bendiga. Hagan trabajos muy juiciosos. Bien bonito. Y me envían la evidencia. ¿Listo? Sí, añada. Ok, perfecto. Entonces, no siendo más. Luego, en el círculo combinamos los colores, ¿cierto? Sí, tratar de que, pues, si tienen que combinar que sea suave para luego, porque nos toca con color. Y luego ya miramos a ver si podemos hacerlo con vinilo. ¿Listo? Porque sería mucho mejor con vinilo porque los puedes combinar. No, bueno. Pero entonces, primero lo hacemos con color. ¿Listo? Entonces, Dios los bendiga y nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao. 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 ¿Ahí está Matajira? Chao. Chao.